hola amigos cómo están llegó este trabajo es un budín de reno y está partido ahí al lado vamos a desarmar los cordones un poquito para que podamos repararlo ahí está la falla amigos se se rebanó ahí miren ahí está el problema eso es lo que tenemos que arreglar así que no se asusten cuando vean trabajos así todos se pueden arreglar hay que revisar sí qué pasó ahí tiene un refuerzo pero desde de esa goma como la goma eva miren esto no es reno reno son son capas de pelusas que están prensadas de ser como puro bolvillo de de cuero y luego hacen zapatos bueno aquí estamos para reparar así que vamos a hacerlo como está rota esa pieza necesito descoser esto para unir esto esto no hay que tirarlo mucho poquito se rompe no es el reno el reno normal que uno compraba antes son inventos de las fábricas dejan las cosas bonitas todo pero no duran mucho si hubiesen puesto protectores de tela y esto hubiese durado más yo lo toco y se hace tirar lo toco y se rompe tengo que separar el forro para poder colocar el refuerzo siempre tienen que ver el modo de poner el parche porque si tienen que descoser algo se descoce si se puede meter entre medio y no tienen que descoser nada bien es más fácil este es un poquito más más complicadito porque es que descoser algo pero como tenemos herramientas tenemos crochet podemos hacer de todo amigos aquí les estoy enseñando lo que tienen que hacer ustedes cuando les lleguen zapatos así desarmen las piezas entonces desde adentro empiezan a arreglar y al final cuando tengan lista los parches todos pegan el forro de nuevo y lo pasan y al final vamos a ver el forro de nuevo y el forro de nuevo y el forro de nuevo tiene un buen remache solamente no protegieron eso por eso se rompió y esto es débil es bien débil este material lo otro necesito que el parche quede pegado debajo de esta coma esa parte vamos a retirar ese pedazo de coma porque si no va a quedar sin firme es igual ahí ven debajo de esto ahí tiene que quedar el parche la parte que se rompió tenga lo que tenga aquí debajo hay que retirarlo un poco para que quede debajo cortemos no más esto cortemos para que el parche después cubra todo lo demás ahí ven aquí también aquí también hay que retirar un pedazo de esta goma entonces ahí tenemos descubierto miren tenemos cualito ahí entonces ahí se va a firmar el parche no importa que pase este metal para allá tiene que pasar para allá el parche y cubrir hacia afuera unamos entonces esto vamos a unir la pieza que está rota esta pieza la vamos a unir igual que como pegamos el billete ese billete que estaba partido hay que hacer lo mismo por eso le grabé ese billete para que ustedes lo hagan así son las paredes de la orilla que hay que ir uniendo este material es bien malo es un descarne, descarne, descarne de cuero por decirle que es malo porque los descarnes de cuero son buenos hay hay uno que lo pintan y dura este vendría siendo descarne de reno no pero es esa pelucita que yo saco así en el arreglo y la pongo encima de eso está hecho este material son máquinas especiales que hacen esto lo prensan y todo eso pero no tiene firmeza por eso se han puesto una tela de de esa tela de refuerzo que hace mi papá hubiese durado más tiempo ahí tiene, miren las correditas ahí tiene una tela si no esto se corta al momento que tiene el cordón entonces ya tenemos limpio, separa las piezas como pegamos esto yo coloco mi dedito ahí debajo ahí y el pegamento lo echo directamente en mi dedito ah ahí ven ahí ahí está entonces después ustedes con el cuchillito o con un destornillador le aplican a la orilla igual que el billetito que pegamos en la orilla así bien aplicadito por la orilla si falta pegamento le aplican más todo lo que yo les enseño lo pueden aplicar en distintas reparaciones no solamente en esta la técnica es la misma para zapatos de cuero para zapatos de reno de mezclilla, de tela, de género de todos los zapatos ahí entonces de aquí sacamos pegamento y le aplicamos a los bordes quieren apurar el proceso secamos con el secador aquí está el secador un minuto de aire caliente a medida que voy a ir calentando voy a ir pegando esto yo le aplique 30 segundos de aire caliente ahora voy a ir pegando la cámara ya está a la cámara se necesita a la cámara la cámara se ha puesto la cámara la cámara se ha puesto Amigos, está lista la pegada, ahora hay que hacer el parche, de este cuero, el único que tengo, vamos a hacer el parche, entonces sacamos, que abarque un poco más acá nada más, ahí ven, este le va a firmar la rotura, ahí, falta más acá arriba, estos trabajos son los que más van a llegar al taller, tienen que estar pero, expertos en hacer esto, si ustedes lo hacen bien, la gente va a hablar de ustedes y los va a recomendar, ya va a llegar el trabajo, así que prepárense, prepárense porque después no van a tener descanso, acuérdense, miren yo tengo que llegar a la casa, para hacer estas cosas que demoran, pero a mi me gusta, así que, que le vamos a hacer, antes que los conocieran ustedes, ya lo hacía, ya llevaba, es pegamento, es cosa, trabajo para la casa, voy a lijarlo a mi motor chiquitito, que ya se los mostré el otro día, háganse uno, ahí están los videos en el YouTube, todo lo que yo muestro, está ahí para que lo hagan, pueden empezar desde cero, sin saber nada, van a saber hacer de todo, amigos, vean los videos antiguos, ahí pueden ir aprendiendo, y con las preguntas que ustedes me hacen, yo les hago más, más videos, referentes a eso, a lo que ustedes tienen dudas, cuando les digo que descarnen, es la orilla, para que esto no se note, y no moleste, y se acople a la pieza, ahí está listo, vamos a descarnar un poquito la orilla, porque, para que no se note tan grueso, este cuero es firme, miren, lo que estoy sacando acá, esto que estoy sacando acá, del cuero, sacan esta pelucita, y hacen esto, lo descarnan en máquinas especiales, y esto, ¿qué pasa con esto? no tiene firmeza, se rompe, de eso está hecho, este está un poquito más firme, pero eso está más débil, en cambio, esta pieza, si yo la tiro, no le pasa nada, miren, está firme, porque es la flor del, del animal, del cuero, esa es la parte que da firmeza, con esa capa delgadita, yo le puedo hacer hasta un zapato, algún día lo van a ver cuando lo haga, algún día, zapatos, zapatos pequeñitos, miren, por aquí tengo, ¿qué es lo que es esto? este es una horma, tengo varias, incluso, hormas hasta la mitad de eso, o menos de la mitad, y se saca el modelo, igual que un zapato, y lo podemos coser, con estos crochets finitos, y hacer la misma costura, pequeñita, y hacer el zapato, en miniatura, después lo pueden hacer en grande, porque para hacer un zapato normal, necesitamos más material, más gasto, en cambio, con todos estos pedacitos que quedan así, que uno no lo ocupa para nada, pueden fabricar un zapato, que vale más que un zapato grande, pero para eso, tienen que aprender bien, a usar el crochet, ustedes aprenden bien, y yo les enseño a hacer zapatos, en miniatura, después lo pasan en grande, hacen zapatos a escala, bueno, si hay más interesados, en aprender a hacer zapatos pequeñitos, vamos a hacer el videito, pueden hacer botas, pueden hacer de todos, ya les he mostrado alguno, mi vitrine que tengo, esa vitrine es para cuando ya, yo no esté aquí en este mundo, me recuerdan con esa, con todos esos zapatos que yo hice aquí, a escala, pero tengo que hacer uno, grabándolo, nunca lo hice así, si están hechos como, 20 años atrás, y los zapatos están iguales, están intactos, bueno, si recibo altos comentarios, les muestro la vitrina, con todos los zapatitos que tengo, y la podemos limpiar y abrir, ahí vemos, pero si no hay nada, me dan su whatsapp, o yo les doy el mío, y lo pueden ver, ahí tenemos puesto el parche, esto es lo que le da firmeza acá, ahí queda una, una tirita de cuero que se ve, la tengo que acomodar bien, para cortarla, me molesta la planta, ahí sí, ahí la corte, después, ustedes cierran esto, ahí está listo el parche, no hay que hacer nada más, cierran, y pegamos el forro, para qué complicarse tanto con estas cositas, lo que se unió acá adelante, ya no hay que hacer nada más, eso ya no se nota, el pvc, está haciendo su, su trabajo ahí, de cerrar, ahí está, cerradito esto, ahora tenemos que unir esto acá, pero viene esa costura, vamos a hacer esa costura, entonces yo voy a coser desde aquí, voy a coser esa corredita, bajo un poquito y subo, ahí coso esa parte, del forro, y después en el ensamble, coso esta parte de acá, ahí estaría listo, ahí estaría listo el trabajo, no hay que hacer nada más, amigos, siempre tienen que tener, a la mano el pvc, y unos parchecitos de cuero, y los crochet, aquí estoy cosiendo con hilo del 60, estoy cosiendo con el último crochet que me hice, porque el otro se quedó en el taller, el otro quedó un poquito más fino, tiene un sonido cuando estoy cosiendo, entonces yo lo voy corrigiendo, ahí, hay que ir adaptando a la mano de uno, siento algo extraño, lo tengo que ir corrigiendo, hasta el momento está cosiendo bien, aquí, me voy hacia arriba, este es el trabajo que llega todos los días, parches, tapillas, antideslizantes, suelas enteras, no llegan, ya no hacen los zapatos con suela natural, algunos los mandan a cambiar, que le saquen la suela de fábrica, y la pongan en su lado, pero, eso se ve una vez al año, no han llegado a su trabajo, entonces es conveniente que aprendan a hacer todo esto, algunos pueden decir que no tiene de arreglo estas cosas, pero si tiene de arreglo, ya lo han visto ya, ya amigo, miren, terminé de coser ahí, me interrumpieron un poquito, pero, alcancé a coser esto, estoy cerrando, estoy cerrando el forro, de chiporro con el de reno, el de reno que no es reno, es otro material, miren, cuando ustedes vean, materiales pelucientos, bien pelucientos, miren, es bien pelucientos esto, miren, no lo compren, les va a salir malo, miren, le hacen así, eso les voy a decir no, hay que saber conocer los materiales, pero lo que es bien pelucientos, eso no es bueno, esa es la única diferencia que le puedo, que pueden aprender a conocer, los que no saben, entonces ahora que está pegado aquí a esta pieza, vamos a hacer la costura, fijémoslo bien como viene, justo en el remache, va la unión de las piezas, ahí va la costura, entonces, cosemos ahí, el hilo es, es como más grueso, entonces le vamos a poner doble hilo, doble hilo de 60, no puedo enganchar porque, el crochet este es nuevo, entonces no lo conozco bien, aquí ya lo pasé ya, vamos a coser con esta cantidad de hilo, miren, miren, cortito, ahí van a ver por qué, cortito, ahí, se mete en la ranura, en los pelitos del chiporro, ahí tienen que tener cuidado al coser, si no, la punta se les va a cortar, la pueden tirar mal, ahí hicimos dos puntadas, ahora yo me retrocedo al final, donde empecé, empiezo a cortar hebra doble, hasta ahí, como unos 40 centímetros de hilo, y empiezo a coser, empiezo a coser, e incorporo estas dos hebras, que saqué, y va a ser una costura más gruesa, y ahora tengo que coser, de aquí hacia abajo, me voy fijando en la costura, del otro lado, como van, porque uno se puede olvidar, van así, de aquí va para abajo, estoy cosiéndolo por la orilla, ustedes pueden ver, cualquier rotura de zapato, y todas las van a poder arreglar, vean bien, lo que estoy haciendo, como coloco los parches, cuando la rotura es en ese lado, no hay necesidad de despegar esto, porque esto viene como inyectado, se abren las piezas, y por dentro van los refuerzos, y aplican el pegamento PVC, los que se hayan conseguido el pegamento, los amigos que conocen su marca de pegamento, en Argentina, en Brasil, en México, me pueden ir dando los nombres, entonces hay amigos que pueden ir leyendo los comentarios, y van a saber el pegamento que tienen que comprar, pueden ayudar así, porque yo no conozco lo que venden allá, igual que el diluyente, con qué nombre se encuentra, todas esas cosas, si no son tan todos productos los que ocupo, el PVC, el pegamento amarillo, y el diluyente, nada más, con eso, hago todo mi trabajo, compré sorbente de pegamento, porque, me estaban preguntando, para disolver el pegamento, como lo hacía, casi no lo compro, ahora si ocupo las botellitas, para guardar el pegamento, para trabajar, y no se seca, me dura más tiempo, ahora estoy subiendo, la costura para el lado, llevo tres costuras, una, al lado, y la tercera, costura ahí, vieron que el parche, no era tan difícil, era solamente abrir aquí nomás, y colocarlo, pero para eso, hay que ver como se hace, ahora se me pregunta, ¿cuánto pueden cobrar por un parche? tres mil pesos, cuatro mil, dependiendo, lo que tienen que hacer, este demora un poquito, pero la gente a veces no tiene, no tiene como para gastar tanto, y ustedes no van a gastar tanto, van a gastar un poquito de tiempo nomás, y así van a aprender, van a aprender, lo van a dejar, al comienzo pueden cobrar eso, dos mil, tres mil pesos, ustedes están aprendiendo, cuando ya lo hagan bien, bien, ahí le pagan su trabajo, por ahora están practicando, están aprendiendo a hacer buenos zapateros, esta es la tercera costura, entre medio de las, de esas dos, ahí estaba la rajadura, ya no se nota casi, si lo quitamos la mano, es como coserlo, lo demás se hizo todo con el PVC, ya no se va a romper más esto, esto que yo hice aquí, ya no se rompe más, si puede romperse, por cualquier otro lado, la suela es buena, aquí terminamos, aquí terminamos amigo, hay que cerrar, y, ya seguimos mañana trabajando, esto es lo último que hago, cerremos, ahí está, ahí está amigos, está listo, amigos, el parche de botines está listo, así nos quedó, está listo para la entrega amigos, hasta el próximo vídeo, hasta el próximo vídeo, hasta el próximo vídeo, hasta el próximo vídeo, ¡Suscríbete!